aquí tienen esta fotografía en la que podemos ver a joe biden el presidente de los estados unidos de américa o lo que sea eso y a el padre james martin es muy sencillo ustedes la ven e inmediatamente piensan que me viene a la cabeza espero su comentario esperamos dios les bendiga